Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Básquetboleros, el programa donde hablamos de NBA, Liga Mexicana, Liga Europea y lo mejor de la actualidad del deporte ráfaga. Acompáñanos en este nuevo episodio. Hola amigos, bienvenidos a este quinto episodio de Básquetboleros, su programa favorito en el que el coach Giovanni y yo platicamos de básquetbol, de jugadas, de tendencia, todo alrededor del balón. ¿No? Coach, otra vez bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, contento de estar aquí una vez más. Una vez más, una semana más, digo, nos atrasamos un poquito por algunos temas del episodio pasado, pero aquí estamos, en este quinto episodio en el que hoy nos vamos a saltar un poquito el básquetbol mexicano. Ya hablaremos la próxima semana de él porque ya va a comenzar, ¿no? Ya va a comenzar, la liga está lista, los equipos están listos, todo está, se supondría que con viento en popa para poder iniciar, ¿no? Pero algo que nos quede... A menos de que FIBA diga lo contrario, todo está planeado a que siga, claro. Es un deporte en el que todo puede pasar, ¿no? Sí. Pero hoy quiero que vayamos de lleno de cajón con todo a los playoffs, ¿no? Digo, no se jugó ayer, no se jugó hoy, esperemos se juegue mañana. Un tema totalmente respetable, empáticamente dices, ok, estoy de acuerdo, pero como aficionado del balón dices, quiero verlo. Sí, claro, creo que es algo completamente cuestión social y creo que es muy respetable y admiro, en verdad admiro a los jugadores que tomaron esta iniciativa de hacer el boicot. Y fue, creo que es un precedente histórico lo que vimos estos días en cuanto a que los jugadores dijeran, no, no vamos a jugar, no, no se va a hacer y punto. Y fue como el parteaguas a que todas las ligas dijeron, ah, pues ellos no lo van a hacer, pues tampoco nosotros, ¿no? Entonces, creo que también no se jugó. No, no jugaron, no se jugó ningún deporte ayer y hoy en Estados Unidos. Y creo que es un precedente histórico y admirable. Creo que admiro mucho a los jugadores de la NBA. Ya hoy se habló, ya es oficial de que vamos a regresar con los playoffs. Todo parece indicar que el viernes regresamos con juegos y, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué tan esto afecta. Pues sí, es algo extra cancha, algo fuera del deporte, pero que siento que es digno mencionar y mencionarlo. Y necesario mencionar ese acontecimiento histórico que vimos ayer y muy, muy respetable. Y creo que los jugadores ayer sentaron un precedente de no nos vamos a dejar, no vamos a mostrar ante la sociedad cómo somos una liga unida, cómo somos un país unido y completamente admirable. La verdad es algo que me llenó de nostalgia y de sí sentimiento. El ver lo que se expuso ayer los jugadores como este evento social. Claro, de hecho yo me quedo con algo que dijo Doug Rivers terminando el último juego de los Clippers. Que de verdad me llegó, o sea, en sus palabras, ¿no? ¿Cómo puede ser que amemos tanto a nuestro país y no nos ame igual? O sea, Doug, cuando escuchas algo así, dices, tienes razón, o sea, ¿por qué? Sí, y creo que es algo que vivimos, es un tema muy difícil, pero creo que es algo que vivimos, no solo vive Estados Unidos, lo vive en todas partes del mundo. Y creo que se siente un precedente y un movimiento así, espero que sea algo para acabar con ese odio que existe en la sociedad, un odio que no tiene justificación, es algo que se tiene que eliminar, definitivamente. Es algo que no debería de existir y creo que me siento muy orgulloso también de que el básquetbol haya sido como que el iniciador de algo así de enorme en Estados Unidos. Y bueno, esto es solo una muestra más de que el deporte une, el deporte es amor, el deporte solo rompe barreras. Y sí, me quedo con esas frases de Doug Rivers y me quedo con lo que hicieron, la carta de los Bucks hablando enfrente de una cámara y diciendo no vamos a jugar porque no creemos en esto, no creemos en lo que está pasando. Fue increíble para mí. Sí, entonces con la piel finita se me pone y es algo que a lo mejor te podría llevar hasta las lágrimas y creo que es algo muy bueno lo que pasó ayer. Sí, claro, es algo que no se están escondiendo en el anonimato para hacer valer su voz. Cada uno ha salido, lo ha dicho, inclusive hoy los referees, los árbitros desfilaron con sus playeras de Black Lives Matter en un minuto de silencio, ¿no? Se vio esa unidad no solo del jugador, ¿no? Sino como sociedad en el que, ¿sabes qué? Eres jugador, eres árbitro, eres el mismo dueño de la franquicia. Tienes que ser sensible y empático a un problema social, no solo como lo mencionaste, ¿no? No solo en Estados Unidos, sino mundialmente el racismo. Creo que es algo que hay que erradicar, que hay que eliminar. Pero hoy vamos a darles un poquito de alegría a todos nuestros seguidores y vamos a hablar un poquito de lo que se viene mañana, de lo que se ha venido gestando en estos playoffs, en esta ronda preliminar, en esta primera ronda. Y pues vamos a darle, ¿no? A comenzar. Si quieres vamos a platicarlos por rondas, por llave cómo van. A mí me gustaría comenzar con una que hace algunos días, quizá una semana, platicábamos personalmente y tú me decías, Indiana por lo menos va a sacar dos juegos. Sí, sorpresivo completamente. Creo que en papel Indiana tenía mucho más que dar. También desafortunado Indiana porque tantas lesiones que hubo alrededor del equipo. Me parece vergonzoso, vergonzoso que Indiana haya despedido a un gran coach como es Nate McMillan. Creo que es un error garrafal después de esta barrida de 4-0. Y también darle el mérito a Miami. Jugó cada partido como si no hubiera un mañana. Los miradores de Robinson, Kendrick Nunn, Goran Dragic jugó increíble los cuatro partidos. Y bueno, de la mano de la defensa de Jimmy Butler, creo que fue un revulsivo muy importante. Jugaron muy bien los cuatro partidos. Eric Spolstra supo leer, ajustar. Hizo muy buena estrategia en cada uno de los partidos. Y bueno, creo que Indiana no pudo poner ni las manos. Y yo lo esperaba, sinceramente, yo esperaba un poco más de Indiana. Pero bueno, del otro lado también tienes al otro equipo. Que yo creo que es mucho más mérito de que tan bien jugó Miami. Más que el liderazgo. Creo que el liderazgo de Jimmy Butler en este Miami. El sacar lo mejor de sus compañeros en un punto en el que creo que en Filadelfia se hubieran sabido explotar. En lugar de criticarlo como se le criticó en Filadelfia. De que no quería hacer equipo, no quería hacer muchas cosas. Y está demostrando en Miami que puede ser ese líder que si bien fuerza o presiona a sus compañeros de equipo. No es por minimizarlos, sino porque sabe lo que le pueden aportar al equipo. Y creo que el liderazgo de Jimmy Butler se vio tremendamente en esta serie. Borrando psicológicamente a un jugador como TJ Warren. O sea, venía jugando extraordinariamente bien. Y creo que esa presión psicológica que tuvo sobre él de no eres mejor que yo, tú no me puedes defender. Ese tipo de cosas creo que sí pesaron también en la parte de eliminar al jugador que estaba produciendo lo mejor de Indiana. Sí, bueno, Indiana dejó de hacer muchas cosas que hizo bien durante el regreso a la burbuja. Y desafortunadamente también TJ Warren fue bloqueado completamente. fue Erick Spolstra. Siento que es mucho mérito de Erick Spolstra en la forma en que planteó los juegos para poder sacar eso adelante. Y como tú dices, yo creo que Jimmy Butler es un jugador que necesita ser el líder del vestidor. Tal vez no es un jugador que pueda tener a tantas otras estrellas alrededor de él. Porque necesita esa batuta. Siento que es un jugador que necesita esa batuta. Necesita no compartir el dame el balón porque es mi momento. Entonces, creo que se ha adaptado muy bien a Miami. Pat Riley tuvo un muy buen ojo para traerse a Jimmy Butler, lo convenció. Y creo que Miami va a dificultar mucho la siguiente serie. Que bueno, platicaremos ahorita en un momento contra quién van a enfrentarse. Pero creo que Miami hizo mucho más que lo que dejó de hacer Indiana para ganar, para barrer la serie. Creo que Miami fue mucho equipo para Indiana. Que bueno, despiden a su entrenador. Repito, creo que es una equivocación total. Pero bueno, veremos qué pasa en Indiana para la próxima temporada. Pero este Miami viene enrachado. Va a llegar descansado a la siguiente ronda. Va a llegar bien dirigido. Va a llegar con todas sus estrellas a tope. Y creo que tampoco va a ser un equipo fácil de vencer en la siguiente ronda. Totalmente. Y hablando de equipos que barrieron sus series. Creo que lo platicamos, eso sí, en este programa hace unas semanas. Toronto. El caso de Toronto sobre Brooklyn fue algo que lo veíamos venir. Al final del día, el trabajo que trae Toronto como equipo es muy admirable. En cuestión del staff hasta el último jugador. Que sabes que puedes contar con ese equipo. Y creo que el entrenador que tiene, que digo, fue el entrenador del año. Está dejando muy claro que este equipo de Toronto piensa en el bicampeonato. Tiene las herramientas. Y creo que va a estar ahí, ¿no? Yo, a mi parecer, por lo que he visto hasta ahorita en los playoffs. Y lo que vi en la burbuja. Para mí Toronto es el equipo a vencer en el este. Como tú lo dices, no por nada tienen a Nick Nurse. Que es el entrenador del año. En la NBA. Creo que ha hecho muy bien las cosas. No se siente que el equipo haya perdido a una superestrella como Kawhi Leonard. Y que no hayan contratado a otro jugador, ¿no? Creo que están jugando tan bien como lo estaban haciendo la temporada pasada. Con Pascal Siakam. Con Kyle Lowry. Creo que están haciendo un muy buen trabajo. Nick Nurse sabe lo que hace. Tiene una profundidad muy importante dentro del equipo. Marc Gasol. Sergi Vaca. Fred Van Vliet. Exacto. Tiene muchas herramientas. A su disposición. Y es un equipo defensivo muy bueno. Que al final, ¿cuántas veces no hemos escuchado estas palabras de las defensivas ganan campeonatos? Es eso. Creo que Toronto está muy bien establecido. Está muy bien balanceado. Tanto ofensiva como defensivamente. Y bueno, Brooklyn no pudo meter ni las manos. Era un tanto difícil que Brooklyn, con tantas lesiones y tanta mala suerte que tuvo durante la burbuja también. De que los jugadores que pudieron haber traído se lastimaron o les dio COVID o tuvieron que depender mucho de dos jugadores que siguen desarrollando sin Kyrie Irving, sin DeAndre Jordan, sin Kevin Durant. Bueno, creo que era difícil. Y con, despidiendo a tu entrenador antes de llegar a la burbuja, Brooklyn era un tanto difícil que pudiera hacer algo en estos playoffs. Pero creo que le sirve mucho de experiencia a estos jugadores jóvenes, a jugadores como Chris Laverne, como Spencer Dingwiddle, como Jared Allen, que se llenan de esta experiencia de que es jugar unos playoffs contra un equipo así de fuerte. Y creo que Brooklyn para la próxima temporada va a estar mucho, mucho bien. Claro, un equipo de Brooklyn sano, con sus estrellas, con el core completo, creo que podría ser algo diferente. Desgraciadamente, esta temporada ya no se pudo, ¿no? Por lo que ya mencionas de las múltiples bajas que tuvieron, por decisiones, enfermedad, lesiones, lo que tú le quieras poner el nombre. Pero al final del día es un Brooklyn que al inicio de la temporada ilusionaba mucho, pero al final del día, pues, el destino pasa factura, ¿no? Sí. Ahora, avanzando todavía un poquito más en estas series, te dejo escoger, coach. ¿Qué serie quieres que platiquemos? Pues yo creo que hay que platicar de la otra barrida que hubo, un poco sorpresiva, no un tanto sorpresiva, por también la mala suerte que tuvo Filadelfia. Esta serie de Celtics y los 76ers. Claro. Merecido. Creo que los Celtics también están jugando muy bien. Jason Tatum está jugando al mejor nivel que ha jugado en su corta carrera. Está haciéndolo muy bien. Se ve sano, se ve cómodo dentro del sistema. Y tiene muchas armas ofensivas Celtics. Con Brown, Tatum, tiene, bueno, desgraciadamente se les lastimó también Gordon Hayward, pero creo que lo están haciendo muy bien. Y un Filadelfia que tuvo también muy mala suerte. Que Ben Simmons se lastima y Joel Embiid, por más que quiso hacer, no tuvo la profundidad del equipo que le hubiera gustado a Filadelfia. Y bueno, pasó factura que despidieran también al coach Brown, Brett Brown. Entonces, creo que es un tanto sorpresiva en cuanto a que esperábamos todos un poco más de Filadelfia, pero en el papel, con las lesiones y bajo las circunstancias que veías a cómo regresó Filadelfia, creo que se veía venir que Boston iba a poder avanzar cómodamente en esta serie. Claro, del lado de Filadelfia veo un Filadelfia ya desmotivado, ya desmotivado porque creo que igual tenían muchas esperanzas de este año poder hacer algo diferente, poder llegar un poquito más, más allá, ¿no? Que creo que Filadelfia ya tiene algunos años tratando de pelear por ese título, ha atraído jugadores, inclusive ya lo mencionamos, ¿no? Como el mismo Jimmy Butler en años anteriores, pero no acaba de dar ese jaloncito, ¿no? Creo que Joel Embiid está llegando a un punto ya de desesperación porque creo que quiere un título. Creo que tiene un título y considero que no sabe o no está seguro si lo pueda lograr en Filadelfia. Creo que vienen cambios muy importantes en la gerencia dentro de la estructura de los 76ers. Ya no, siento que ya no vale el discurso de trust the process, de confía en el proceso como lo decían antes. Creo que ya es tiempo de que este equipo también, la mala suerte sin Tobías Harris, sin Ben Simmons, era un cuanto difícil que pudieran avanzar un poco más. Ahora, veremos qué pasa con un nuevo coach, veremos qué pasa el presidente Elton Brand, veremos qué hace dentro del equipo, pero siento que se viene una reestructuración importante. Tiene piezas todavía que mover para poder generar un equipo mucho más competitivo. Y veremos qué pasa, pero creo que estoy de acuerdo contigo. Creo que ya no se vale ese discurso de estamos jóvenes, va a llegar nuestro momento. Es ya, ya tendrían que estar dando resultados esos jóvenes. Y pues bueno, tendrán que esperar una temporada más. Y muy bien por Boston. Y creo que la siguiente llave de Boston contra Toronto va a ser una llave muy interesante y muy divertida de ver efectivamente. Claro que sí, coach. Y bueno, avanzando un poquito, otras series que se han puesto bastante interesantes son la de los dos cuadros angelinos, ¿no? Lakers haciéndolo de su forma ante Portland y Clippers de igual manera ante Dallas. Creo que han sido dos series muy interesantes. La de Lakers creo que se esperaba más hasta ahorita por cómo empezar la serie con un Portland metiendo las manos. Pero últimos juegos creo que no le ha alcanzado el fondo a Portland. Ya vemos que es un equipo que al final del día Portland empezó jugando como si fueran playoffs desde que inició la burbuja. Porque a eso jugaba. O ganaba todos o se iba a jugar a Portland. Creo que logró el cometido que fue avanzar a playoffs. Pero creo que el fondo físico ya está cobrando sus facturas en el equipo de Portland. Ya vemos a un Damian Lillard inclusive que tuvo ya un problema. Un Carmelo Anthony que ya se le empieza a ver esos últimos juegos que no tiene 25 años. Y digo, vamos a ver qué es lo que se sigue viendo con este último juego. ¿Cómo podría ser si lo ganan los Lakers y liquidar la serie? Sí, creo que como tú bien lo dices, creo que Portland ha jugado a morir y ha jugado a tope desde que regresaron a la burbuja. Y era como lo tenían que hacer. Y está pasando factura. No es donde a gratis esas pequeñas lesiones y esa gran lesión que tiene Damian Lillard. El problema con Portland es que no tienen profundidad. Dependen mucho de dos jugadores. De McCollum y de Damian Lillard. Que Damian Lillard, aunque sea el MVP de la burbuja, ha hecho muy bien las cosas. Pero también es un equipo que defensivamente no está muy cuadrado. Yo siempre lo dije. Aguas con Portland. Porque los Lakers no están bien enrachados. Y se mostró mucho en ese primer juego. Pero Portland jugando a su juego y Lakers como venía jugando en la burbuja. No, Lakers perdió el partido. Pero lo que pasó en los siguientes tres partidos es que Lakers volvió a ser el Lakers. Que cerró antes de que se suspendiera la liga. Un equipo muy, muy fuerte defensivamente. Top 3 defensivo de la liga. Con jugadores no solo dependiendo de LeBron James y de Anthony Davis. Anthony Davis se volvió a encontrar con la canasta. Empezó a agarrar otra vez ritmo. Empezó a volver a ser Anthony Davis de treinta y tantos puntos, veintitantos puntos. Y no un jugador de nueve puntos por partido. LeBron James sabemos que es un jugador completamente diferente cuando entran los playoffs. Pero sobre todo Lakers empezó a encontrarse otra vez con su defensiva. Y con esos jugadores alrededor de Anthony Davis y LeBron James. Caldwell Pope se volvió a encontrar. Danny Green los últimos juegos se volvió a encontrar. Carruso, Kyle Kuzma. Ya hay otros jugadores de rol que están aportando más. Y creo que eso era lo importante para Lakers para poder retomar la serie. Lakers jugando así, como ha jugado estos últimos tres juegos. Va a ser muy difícil de vencer y se vuelve otra vez favorito. Jugando como estaba jugando cuando empezó la burbuja. Creo que difícil. Y bueno, Portland, el desgaste físico. Está pasando un poco de factura. Demian Lillard está fuera de la burbuja. Y probablemente no vaya a regresar para lo que resta de la serie contra los Lakers. Pero bueno, creo que Portland hizo un papel. Mucho mérito para el papel que hizo Portland en la burbuja, pienso yo. Totalmente. De hecho, ahora que comience la reanudación de estos playoffs. Podremos ver si Portland puede tener un segundo aire, un último aire. Y rescatar y seguir alargando esta serie. O va a doblar las manos y va a dejar pasar al, creo yo, merecido ganador. Los Lakers, ¿no? Del otro lado tenemos la serie de los Creepers contra Dallas. Que viendo el último juego, tenemos un Luka Doncic que está jugando a otro nivel. A otro nivel creo que este joven jugador. Ya lo venía mostrando, pero creo que el echarse de esa manera al equipo al hombro. Y decir, ¿sabes qué? Voy a tomar este último tiro para alargar todavía más la serie. Creo que fue espectacular esa última jugada. Ha venido jugando bien Dallas en el último juego. No se vio tanto por pequeños desajustes que tuvo el equipo. Termina ganando Clippers. Pero creo que Dallas sigue todavía en la pelea. Creo que sí. Creo que esta pausa también del boicot puede ayudar un poco a Dallas. Porque Crystal Porzingas pueda regresar al equipo y pueda volver a aportar lo que está haciendo. Dallas está jugando muy bien. Creo que Rick Carlisle ha establecido una cultura muy buena en Dallas. Ha estado haciendo bien las cosas. Dallas compite al Duportum. Yo sabía que esta iba a ser una serie muy divertida de ver definitivamente. Con un Clippers sin un Paul George. Que ha sido muy criticado también siento yo por malos partidos. Y él mismo lo ha dicho. Yo creo que le está afectando el no ver a su familia. Incluso él lo dijo. Me siento un poco deprimido de haber estado ya tanto tiempo alejado de fans. De mi familia, de mi ambiente, de mi casa. Pero bueno. En cuanto se mostró en este juego 5. Pasaron por encima de Dallas. Y Dallas no pudo meter las manos. Creo que si está un Paul George así de conectado. Aunque esté Crystal Porzingas. Clippers en papel. Está un poco mejor que Dallas. Pero definitivamente no podemos descartar a Dallas aún. Creo que están en una muy buena posibilidad de que si recuperan a Porzingas. De que puedan alargar la serie al juego 7. Pero todo dependerá de qué tan conectadas estén esas estrellas. De Kawhi Leonard y Paul George del lado de los Clippers. Sí, y hablando de otra serie. Que igual está trayendo buenos tintes. Que igual empezó un poquito cargado de un lado. Pero en los últimos juegos se ha sabido recuperar. Es el de Houston contra Oklahoma. Que vemos un Houston que no ha recuperado todavía a Russell Westbrook. Pero también vemos del otro lado a un Oklahoma que tiene a un Chris Paul motivado. Que tiene a un Chris Paul queriendo demostrar que lo que fue su proceso en Houston no fue su culpa. Y que ese es el líder que hemos visto en el pasado. Sí, bueno. No por nada también Billy Donovan fue candidato a ser coach del año. Creo que lo hizo muy bien. Con las herramientas que tiene. Es un equipo que Billy Donovan se caracteriza por tener un equipo defensivo muy sólido. Y de partir de ahí empiezas a crear. Chris Paul ha sido como tú dices. El líder. El líder total y absoluto de ese Oklahoma City. Que se ve enrachado. Se ve ya conectado. A Houston le está pesando mucho no tener a Russell Westbrook en la cancha. Porque necesitan esa otra arma ofensiva. Que Russell Westbrook es un jugador más desequilibrante en poder atacar la pintura. Y poder generar esos espacios para generar más triples. Se confirmó en estos últimos dos juegos. En cuanto a Oklahoma City apretó esa línea de tres. Y les costó más trabajo a James Harden y a su equipo. Poder tirar más cómodos esos triples. Y poder hacer esa ofensiva de siete segundos que caracteriza a Mike D'Antoni. Les ha costado trabajo. Y creo que mientras no regrese Russell Westbrook. Oklahoma City está en una muy buena posición de seguir ganando juegos. Y poder dar lo que podría ser una agradable sorpresa. O desagradable sorpresa para los fans de Houston. El llevarse la serie. Claro, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, lo vimos en el porcentaje de anotación de la línea de triples de James Harden en el último juego. Me parece que tuvo tres intentos y únicamente anotó dos. Entonces, eso te habla de la defensa y cómo están jugando a un nivel que sí está obligando a tener tiros poco cómodos del equipo de Houston. Y obligando a convertir del lado de Oklahoma también. Y Oklahoma está jugando muy práctico a la ofensiva. Saben que tienen la ventaja en la pintura con Danilo Gallinari y con Sam Adams. Entonces, creo que lo están haciendo muy bien al lado ofensivo. En cuanto pudieron apretar y deducir muy bien el lado defensivo. Se ha visto mucho mejor Oklahoma en estos últimos dos juegos. Que Houston se vio en esos primeros dos juegos que ganó. Esta es una serie que pinta a irse a siete juegos. Tendremos que ver. Me gusta, me gusta mucho lo que estoy viendo de Oklahoma City. Pero sin duda los favoritos tendrían que ser los Rockets. Claro. Y bueno, continuando un poquito con esta parte de las series. ¿Cómo vamos? ¿Qué otra le gustaría tocar, Coach? Pues creo que está muy interesante la serie de los Milwaukee Bucks. Cómo han recuperado un poco el ritmo. Creo que fue una campanada importante perder ese primer juego. Jugaron muy mal contra Magic. Orlando. Y después Orlando no pudo meter las manos. Por más que lo ha intentado con Luzinich y con Aaron Gordon. Creo que sí. Y Markel Fultz creo que también está haciendo un buen juego. Pero a Orlando también le está pesando jugadores clave lastimados que tiene. Sobre todo con Michael Carter Williams. Que es un jugador defensivo perimetral que les estaba dando un poco más de cosas. Pero Giannis está tirando un muy buen porcentaje de triples. Está abriendo mucho la cancha. Se empezaron a conectar los demás jugadores. Y ofensivamente Milwaukee volvió a ser el bulldozer que nadie puede parar. Entonces creo que es una serie que está a punto de terminar. No veo cómo Orlando pueda hacer mucho más de lo que está haciendo. Creo que ha llevado al límite un poco a los Bucks. Pero creo que sí. Esta serie tendría que concluir en el siguiente juego. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que lo único es que creo que estos Milwaukee Bucks tendrían que apretar todavía un poquito más. Para llegar a una mejor forma, a una mejor posición a la siguiente ronda. Porque con lo que vimos en el primer juego. Y digo, si bien han ido mejorando. Creo que no están en la mejor posición que los hemos visto. Pero creo que una vez llegando a esa forma óptima. Creo que igual podrían seguir por el buen camino que los hemos visto que han empezado a pegar. Sí, definitivamente del lado del este, como tú lo dices, el favorito es Toronto ahorita. Y Milwaukee tiene que empezar a agarrar ese ritmo otra vez de comandar. Y mostrar por qué Giannis Atatokounmpo es el MVP de la temporada pasada. Y por qué tal vez vaya a ser el MVP de esta temporada. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, Coach. Y digo, para mí lo que llevamos de playoffs, digo, si te soy sincero, al que veo como mi favorito es a Toronto. No es el equipo que está jugando mejor. Es el equipo que veo mejor conectado, que veo con mejor fondo en la banca. Que a muchos equipos es lo que le está pesando. Y digo, yo pondría mi dinero, pondría mis huevos sobre Toronto. Sí, bueno, difícil, difícil tener un favorito. Creo que todavía muchas cosas pueden pasar, lesiones y todo. Creo que ha sido unos leos muy emocionantes. Nos ha dado partidos muy buenos. No nos olvidemos de también esta serie de Jazz contra los Nuggets. Creo que nos ha dado juegos muy, muy agradables. Muy buenos para ver. Donovan Mitchell está jugando un nivel increíble. Dos juegos consecutivos con 50 puntos o más. También, y del otro lado, con Jamal Murray jugando también a un nivel muy, muy, muy bueno. Bueno, me parece que ese juego 3 fue el primer juego en la historia que dos equipos, que en los dos equipos hubo un jugador que metió 50 o más puntos en la historia de los playoffs. Creo que es algo impresionante cómo está jugando. Y es una serie muy divertida. Que, bueno, se esperaba un poco más de los Nuggets, a mi parecer. Pero, bueno, Jazz ha hecho muy, muy buen equipo. Donovan Mitchell está cargándose al equipo y lo están haciendo muy bien. Y sí, concuerdo contigo. Creo que estos playoffs han sido muy, muy divertidos. Creo que hay equipos más sólidos en el lado del oeste. Veo bien a Clippers si siguen rachados. Veo bien a los Lakers si siguen con esa defensiva. Y del otro lado, esa serie de Boston contra Toronto. Vamos a ver qué tan fuerte está Toronto y qué tan enrachado realmente está. Y también a los Milwaukee Bucks si realmente van a empezar a agarrar ese carril que llevaban antes de que se suspendiera la liga. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que esa serie entre Denver y Utah sí está siendo entretenida. No sé qué tanto le puede alcanzar a ambos equipos el que pase para seguir avanzando de ronda. A pesar de que tienen jugadores todavía importantes. Pero al final del día creo que están siendo unos playoffs que están cumpliendo con la expectativa. Están siendo muy, muy vistosos, muy entretenidos. Con su cierto sabor en cada una de las series. Y Diego, la próxima semana ya vamos a poder ver los primeros juegos de la segunda ronda. Entre este fin de semana y mañana tendrían que ir acabando algunas de las series. Si bien nos va, porque como ya lo mencionamos, todo puede pasar. Sí, sí, creo que van a ser todavía unas series interesantes. Y bueno, veremos qué pasa. En próximos capítulos podremos analizar un poco más cómo se va desarrollando esto. Bueno, coach, creo que eso es todo por el día de hoy. Hemos terminado un nuevo y quinto episodio de Basquetboleros. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En suscribirse al podcast donde nos estén escuchando. Ya sea Spotify, YouTube, Facebook o donde ustedes quieran. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta aquí llega el programa de esta semana de Basquetboleros. No olvides suscribirte, activar tus notificaciones. Y nos vemos la próxima semana con nuevas noticias. Y sobre todo, con la mejor actitud. Hasta la próxima, amigos.